Claudio, un partido con un resultado contundente, ¿qué nos puedes comentar del partido? Bueno, pues fue un partido que desde el primer momento creo que salimos bastante enchufados. Ellos también reciben la expulsión del portero, bastante justa, porque si no el gol nuestro sale y coge el balón fuera del área con las manos, pero es verdad que salimos muy, muy enchufados. Estábamos terminando el partido y luego, a partir del gol de Carlos Rojas, el segundo tiempo, creo que fue casi un paseo militar, ¿no? Dominamos por completo, desplegamos un gran fútbol, fuimos un equipo muy serio, ¿no? Porque hasta el último minuto jugamos con mucha intensidad y el resultado al final fue eso. Pudo hacer algo más, pero bueno, también ellos pudieron meter algún gol al final. Enhorabuena. Muchas gracias.